Hola chicos, aquí Mario en un nuevo video para el canal, esta vez de la segunda parte de Yondakoyitawaka, mi viaje, espero que me vean bien, este es mi viaje, la segunda parte estoy en un lugar muy bonito por supuesto Ya veis, es muy bonito este lugar Como les dije en el primer video, estábamos aquí porque se voló en la abuelita Y pues si exactamente, ya estamos en el iglesia Y si es la iglesia, a ver Espero que se vea bien Ahí está Ese sí es el iglesia Yo no me luchesco aquí Y pues ustedes saben que estoy caminando aquí porque miren toda la belleza que hay aquí Estoy en un lugar llamado Río Blanco que está cerca de Coytawaka Sí, ya están yendo Nosotros venimos en carro, no sé por qué Hace mucho calor aquí la verdad La verdad es que hace mucho calor y está muy soleado La segunda parte lo voy a ir grabando, es la parte 1 de la segunda parte Nos vemos en el próximo, o sea, más de rato Este, voy a subir un video de Final Fantasy 3 y demo porque ya ustedes acabo de subir de Final Fantasy 3 y 2 No tengo dinero, no tengo ninguna tarjeta Así que pues nos tenemos que aguantar con el demo, ¿no? Bueno, por lo entendido Tengo, tiene un montón de niveles, semáforas, hubo una araña Abrazo Bueno, está bien, esa va a ser la parte 1 de la segunda campaña Creo que me lo sé, que he partido en otras partes No lo sé Bueno, nos veremos muy pronto Bueno, chicos, como les dije, había dos partes en el primer video de, o en el segundo video de, yendo a mi viaje con el agua acá Sí, estábamos allá atrás, sí, estábamos allá atrás Bueno, como se vieron en el carro de una, de un amigo, de mi mamá, de mi, bueno, de mi amuela, de mi abuela ¿Qué están acá? Bueno, espero que no me vayan, porque así nos ha arruinado todo el video y tendré que grabar otro video Espero que no se arruine Este, creo que va a ser un viaje muy duro No sé, creo que no verán mañana todos los videos Esperen, esperen, esperen Ay, Mari, ya está aquí Ya, ya está, ya prende esto Ok, nos van a oír así que voy a pasar a mi despacio porque ya no sé, es tan caro, ya está yendo riendo Paso mucho calor aquí Ah, sí, es mi coca Entonces, voy a seguir grabando y voy a intentar que haga una ventana porque solo se puede poder abrir la ventana de la ventana Ahí en el color que se puede abrir solamente en el más, en el menos, sí ¡Gracias!